Hay un mito que se cae con el atentado a Donald Trump y que solo lo percibimos cuando vemos más allá del titular. Al mismo tiempo que nos percatamos frente a la pantalla de nuestros celulares o Smart TV de este hecho en donde de forma milagrosa Trump logró preservar su vida, no nos percatamos de que este hecho se dio en la sociedad ultra vigilada, aquella que denunció Edward Snowden en la que se supone que los servicios de inteligencia, la NSA, la CIA, el FBI, nos tienen constantemente vigilados, cámaras por doquier. ¿Cómo es posible entonces que en esa sociedad una persona anodina pueda disponer de la vida de un expresidente? No es lo mismo cuando se trata de una persona que irrumpe en un centro comercial y lamentablemente toma un arma de fuego y comienza a disparar de forma indiscriminada, cegándole la vida a todo aquel que las balas se encuentren en su camino, a la figura de un expresidente. Porque se supone, por ejemplo, que en el caso de un exmandatario, lo primero que se hace es ir al lugar donde éste se va a presentar y detectar zonas vulnerables. Y cuando digo zonas vulnerables me refiero a áreas en las cuales se puede instalar cualquier persona y emprender una acción que comprometa la vida de esa figura. En fin, que no cabe la posibilidad de llevar a cabo este hecho en una sociedad vigilada hasta la médula. A no ser que, y este es el punto capital de este comentario, a no ser que haya mucho de farsa, que haya mucho de mito, que haya mucho de mentira en eso de que se nos está vigilando a un punto tal, que no es posible humanamente que una persona pueda comprometer la vida de una personalidad del calibre de un expresidente de Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ocurrió en 1993, si no falla ahora a mi memoria, lo de Luis Donaldo Colosio en México, no teníamos una sociedad tan vigilada. Es más, no imagino a México en ese tiempo con cámaras por doquier, o sea, en esquinas, en las esquinas, las cámaras de televisión y no más de ahí, a principios de la década del 90. Cuando pasó lo de Kennedy, ni hablar, hay mucho menos. Cuando pasó lo de Ronald Reagan en 1981, también lo mismo, pero estamos hablando de un país de primer mundo que amén del deterioro que el mismo Donald Trump pues anunció en cuanto a la infraestructura, bueno, Estados Unidos de Norteamérica, con todo en sus zonas marginadas, bueno, pues en ese país que se supone, según dice Edward Snowden, que nos están vigilando hasta la médula, ¿cómo es posible que se haya zafado eso? Y tenemos que tratarlo como si fuese un lobo solitario. Adivinen por qué, ¿saben por qué? Porque independientemente de quién esté detrás, eso se va a quedar así. Oigan bien, amén de quién esté detrás, eso se va a quedar así. Y la versión que se va a quedar es la versión favorita de siempre cuando se trata de un atentado de este calibre, que se trataba de un lobo solitario. En este caso, Thomas Matthew Crookes, el joven de apenas 20 años que era republicano, que el papá era libertario, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí yo no veo contradicción alguna, porque si fuese por eso de que él es republicano, hay que decir que lo de Trump en la política norteamericana es algo tan único, tan especial, tan peculiar, que se puede hablar de trumpismo y republicanismo. Es más, se lo voy a sintetizar. El partido republicano es un pretexto burocrático, un pretexto nominal para poder justificar, precisamente en términos de burocracia electoral, la presencia de Trump como candidato presidencial. Pero en verdad, cuando se habla de Trump en sí, tenemos que usar el neologismo trumpismo. Y el trumpismo utiliza la estructura y el reconocimiento y o aval social del partido republicano para llevar a su candidato, que es Donald Trump. Así que este joven, en caso de bien pudiese ser perfectamente republicano a sus 20 años y no hacer empatía con Donald Trump, porque Donald Trump no es lo mismo que republicanismo. Tenemos que recordar que incluso en sus primeros intentos de incursionar en la política, ¿en qué partido fue que Donald Trump amagó? No fue en el republicano, fue en el partido demócrata. Así que de esos datos que surgen en apariencia inconexos es ese. No, Trump es una cosa y el partido republicano es otra. Hay muchos republicanos que no les va a quedar más remedio que votar por Donald Trump, porque, atento a que le desagrade, no es verdad que van a echar el voto por el partido demócrata. Un dato curioso que ha surgido, que no se me puede quedar, quizás un dato ocioso dentro de todo esto y que se corresponde con este joven, Thomas Matthew Crookes, es el hecho de que él fue sacado del equipo de tiro de su colegio porque tenía mala puntería. En todo caso, aquí no fue su mala puntería lo que obró. Aquí lo que se dio fue que Donald Trump, a última hora, justo en el segundo o antes de que la bala conectara con su cráneo, como se puede apreciar en el video, dio un giro, un giro para leer algo que le tocaba en ese momento. Y eso fue lo que le hizo vivir para contarlo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Ahora bien, señores, si fuese verdad el tema del lobo solitario, tenemos entonces que echar por tierra el mito de la sociedad hipervigilada. Nos queda claro que aún en esa sociedad que tiene cámaras por cualquier, se puede dar que una persona, un gran empresario o una figura polémica, tiene que apostar por ir más allá a la hora de preservar su vida. Porque Trump tiene varios equipos que le corresponden asignados como ex presidente. Uno de ellos es el que va al lugar antes de él. Hay uno que se encarga de darle protección directa y hay otro equipo que se encarga de neutralizar a quien representa una amenaza. Eso no lo tiene toda aquella figura pública que hasta cierto punto sea sea influyente o polémica. Sobre todo en una sociedad que se ha enfrascado en un debate totalmente estúpido y pueril, como es el tema aquel, que del cual tiene como epicentro la cultura woukista, el woukismo, como le llaman, el progresismo, que ha devenido en este debate útil de las políticas identitarias. Ahora bien, señores, yo no sé si plantear que esto sea positivo. Él está vivo, ¿no? Pero a mí no me agrada la idea de vivir en una sociedad en donde todo esté vigilado. Nos queda claro después de esto que al menos a este segundo, ni siquiera en China, esa sociedad ha sido posible. Porque una sociedad en la que todo esté vigilado se supone que tenía que ser una sociedad que tuviese la capacidad de neutralizar el ataque a Donald Trump mucho antes de que él mismo se llevara a cabo al más puro estilo de Minority Report. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Aquí lo que se ha dado es que vemos un muchacho de apenas 20 años con una escasa pertenencia en el tiro que casi le arrebata la vida a un, no solo un candidato, ¿no? A un expresidente de la república que ahora aumenta con creces la posibilidad de llegar a repetir, de llegar a volver a la Casa Blanca. Señores, y ya para cerrar, parece ser que tenemos que mirar hacia otro lado cuando se trata de buscar al responsable de esto. Y cuando digo a otro lado, porque hasta ahora todas nuestras miradas inquisitivas han ido hacia la esquina demócrata. Pero lo cierto es que cuesta mucho pensar o aceptar que los demócratas van a ser tan imbéciles, tan estúpidos como para llevar a cabo esto, ¿no? Llevar a cabo esto a men de que iba a beneficiar directamente a Trump. Y usted podrá decir con razón, bueno, pues es que ya lo hicieron, lo llevaron a cabo entendiendo que no iban a fallar. Pero aún así, tenemos que mirar hacia otra esquina. ¿Y hacia dónde? Bueno, pues eso se los dejo saber en un próximo comentario porque ya comienza a surgir un nombre sospechoso del atentado a Donald Trump y de esto hablaremos con lujos de detalles en otro comentario. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos crúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361